En Tenemos Que Hablar, es hora de irnos a la costa oeste de los Estados Unidos, donde está Néstor Bentancourt. Y hoy, él está miedoso, porque tenemos que hablar de Hollywood. Hola, Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfonso? Te mando un abrazo grande a ti, toda la grande de la audiencia. Tenemos que hablar el día de hoy, tenemos que hablar de The Witch o La Bruja, esta nueva película de terror que ya se encuentra disponible en salas de cine de Estados Unidos. Nosotros pudimos hablar con su escritor y director, el señor Robert Eggers, y con su protagonista, Anya Taylor-Joy. La sinopsis de la película se puede entender como una película familiar de Disney. Estamos hablando sobre animales, sobre paisaje, pero en verdad es lo opuesto. Tiene una cualidad de cuento de hadas. Sí, yo creo que las personas tienen una idea de las películas de horror. Es interesante, es interesante hablar sobre el género. Yo creo que el género de esta película es casi un cuento de hadas. Esos cuentos de hadas previos a Disney eran bastante oscuros. Es una examinación de la dinámica familiar. Antes de los hermanos Grimm, pues muchas veces las madrastras eran en verdad las madres biológicas. ¿Y para usted estar en Hollywood, trabajar con niños pequeños, todo eso? ¿Había algo en su mente cuando estaba grabando? ¿Qué hizo? ¿En qué me estaba metiendo? No, no, nunca. Ha sido muy raro. Yo debería estar un poco asustada. Quiero decir, tenía 18 años. Y estaba yo con una cantidad de personas al bosque. Pero no, fue un placer hacer esto y lo disfruté cada segundo. Incluso los niños animales le sumaron a esto para que existiera esta película. Y porque nosotros trabajamos bastante para que esto sucediera. Y es un sentido de logro muy bueno. Si hubiese una categoría para mejor, la mejor actuación animal, ¿estaría entre The Revenant y la cabra de su película? Sí, Oreko no es animado, es una cabra real. Es algo en realidad y es difícil, es muy difícil. No, bueno, él no quería jugar a no ser de que fuera algo diferente. Si quería jugar algo más fuerte, es difícil. Usted interpretó tantas imágenes que les va a sorprender a las personas. Así que pensó como la oportunidad de crear estas dos cartas que no hemos visto en las películas anteriormente. ¿Sabes? Pues, es animado, es una película animada. Las personas me han preguntado, en plan, usted tiene muchas imágenes, ¿no? Es un director que crea muchas imágenes y obviamente es una película animada. Claro que quiero crear unas imágenes muy fuertes. Pero parece que usted quisiera que las personas completen la imagen, la idea y la imagen. ¿Les da la oportunidad de crear el resto? Sí, porque lo que te atemoriza a ti, pues no, finalmente yo no sé. Entonces te voy a dar un poco lo que a mí me atemoriza y así poder crearlo y usted lo completa. Y eso da mucho más miedo. Por ejemplo, la primera película de los aliens, donde solo se mostraban partes de los aliens, eso funcionó muy bien. A lo largo de la historia, la caza de brujas ha sido utilizada para dejar a las mujeres a un lado. ¿Cómo la película? ¿Cómo trata ese tema? ¿Cómo hablas sobre ese tema donde se intenta abolir a las mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes? Sí, bueno, creo que hablamos de esto cuando hicimos la película, que no estamos tratando de decir algo, pero definitivamente sale a la luz feminista en cierto sentido, porque en ese momento es difícil, pero si eras mujer era imposible, todo era una lucha. Si tenías algo diferente, algo de poder, te iban a decir que eras una bruja y te mataban. Así que fue bueno ver este personaje y sentir ese nivel de miedo, de miedo constante, que estaba por ser mujer, por tu género. No sé cómo lo hicieron. La gente debe experimentar esta película y puede que cuando salgan del cine vayan a tener alguna que otra pesadilla. Ya hicimos nuestro trabajo bien. Alfonso, con mucha destreza, con mucho hocus pocus cinematográfico, esta bruja intentará convertirse en inmortal, o sea, en un clásico del género que viva para siempre. Seguimos aquí para compartir lo más místico del mundo del entretenimiento. Desde Hollywood, te mando un abrazo. Chao.